El temor de muchos de quedarse sin su gas para cocinar no debe existir, pues según relaciones públicas de ZGas, respondieron al llamado del Instituto Nicaragüense de Energía para evitar el desabastecimiento. Ya entraron las primeras cisternas de gas, hemos traído gas a León, a Chinandega, a Granada, aquí en Managua hemos descargado gas, nosotros tenemos suficiente gas para toda la población para que no haya desabastecimiento. ZGas asegura que la empresa no influyó para que el ente regulador y el gobierno tomaran la medida de intervenir los recursos administrativos, físicos y financieros de la empresa Trophy Gas. Nosotros no tenemos absolutamente que ver con el acuerdo de intervención de parte del gobierno para cualquier empresa, nosotros solamente estamos cumpliendo con una solicitud del INE de abastecerles del gas. Aunque ZGas reconoce que los costos de operación son elevados al igual que Tropicaz Nicaragua, las medidas de austeridad son las que les ha permitido mantener los precios establecidos por el ente regulador. Nosotros no hemos tenido problemas de abastecimiento, nosotros estamos operando normalmente, más bien estamos brindando este apoyo para que otras compañías no tengan problemas del gas licuado del petróleo y que todos los consumidores estén tranquilos. Nosotros recurrimos al INE y hay un intercambio de cilindros con esta otra empresa y con nosotros. Por ejemplo, si una empresa de la competencia tuviese 500 tanques nuestros y nosotros 500 tanques de la competencia, nosotros hacemos el intercambio posteriormente. Y actualmente estamos llenando todos los cilindros que el INE nos está permitiendo. Molina aseguró que la empresa cumple con los precios establecidos por el INE y las variantes señaladas para los departamentos, pues en esto se incrementa por los costos de transporte, aunque en acapitar el gas licuado en la presentación de 25 libras, su valor es de 256 córdobas con 50 centavos. En otras localidades como Estelí, registra 267 córdobas. En Somoto, Ocotali y León, cuesta 273, 273 con 50 centavos y 262 respectivamente. En Chinandega, 265 y en Masaya, 268 córdobas. Zeta Gas asegura que cuenta con alrededor de medio millón de cilindros, un plantel y con capacidad para abastecer a la población. Informó Luis Carlos Pérez en 11 Noticias.